Hola, Isaías. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Roberto? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo están estas actividades? Bien, bien. Aquí vamos analizando un pocotón de cosas interesantes con la llamada elección de la Asamblea Nacional y de esto que está ocurriendo esta semana que se llama la consulta popular. Claro. Mira, esta mañana amanecí con un mensaje que me lo enviaste a mí, pero me imagino que se lo enviaste también a todos tus alumnos, ¿no? Así es, Roberto. Aquí dice, ninguna consulta popular por Internet tiene rango constitucional o legal. Y le pregunta a tus estudiantes, veamos estudiantes de derecho, veamos abogados e investigadores del derecho, ¿qué criterio de juridicidad hay en esa afirmación? Nota. Presumo que es la opinión también de la consultoría jurídica de Miraflores. Muchachos, por favor, analicen esto. Entonces, quiero que tú nos expliques un poquito en qué consiste ese reto que le estás poniendo tú a los estudiantes y a los abogados en general. Claro, claro, Roberto, entiendo perfectamente. Fíjate, lo que sucede cuando yo planteo esto es que en el criterio de juridicidad tradicional se considera que el Estado y la autoridad competente, entre comillas, es la única capaz de organizar, coordinar y ejecutar un proyecto como una consulta. No solo eso, sino que adicionalmente, además de secuestrar el derecho por parte del Estado, se ve que Maduro, cuando hace esa afirmación ayer, se está limitando a una lógica jurídica binaria. Solo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Solo dentro de la ley formal, nada fuera de ella. ¿Qué es el criterio de juridicidad en el siglo XXI? Ese es el planteamiento a los abogados de hoy en día, porque si seguimos creyendo y pensando que el derecho, primero, lo monopoliza el Estado, y segundo, que la única fuente de derecho que vale es la Constitución y la ley, en un orden jerárquico, sin tomar en cuenta lo que la sociedad está pidiendo, creo que nos estamos quedando en un derecho del siglo XIX. Entonces, esa es la llamada de atención que yo le quiero hacer a los estudiantes, a los estudiosos y a los abogados. Señores, hablamos un poco el contenido del criterio de juridicidad. ¿Qué coloco yo en la maleta que yo llamo jurídico? ¿Qué pongo yo dentro del saco de lo que yo llamo jurídico? Y para evitar que el jefe del Estado y la consultoría jurídica de Miraflores, me imagino que se lo habrá dicho, que eso no tiene ningún valor por Internet, además. Además, quiere decir que Internet, la inteligencia artificial, estos medios tan valiosos y tan útiles, no tienen ningún sentido porque la ley, la Constitución o el Consejo Nacional Electoral no lo dicen. ¿Pero qué dice la realidad? ¿Qué nos está diciendo la realidad venezolana? ¿Qué nos está diciendo el pueblo de Venezuela cuando el pueblo de Venezuela no fue a votar el 6 de diciembre? ¿Qué nos están diciendo cuando el pueblo de Venezuela sí se está manifestando a través de una consulta popular? Claro, una consulta popular por Internet y que enforza el medio. La cuestión es que está allí. Y lo que sucede es que si seguimos dentro de estos criterios tradicionales de juridicidad, no vamos a avanzar ni medio ni dinero. Mira, me gusta muchísimo, y date cuenta que tuvimos una charla sobre eso, criterios modernos de juridicidad. Porque es que yo creo que, y lo bueno, y yo creo que tengo que destacarlo, esto no es que lo estamos hablando ahorita en el 2020 para el 2021. O sea, tu fuiste profesor mío en el año 91, 92, no recuerdo bien, y ya tenemos en ese momento esas, hay que moverse un poco, como tú dices, hay que sacudirse un poco de que debemos alejarnos de que solamente lo jurídico está contenido en la ley, y en la legislación. Hay otras actividades que crean derecho. Otras fuentes, claro, otras fuentes que crean derecho. Otras actividades que crean derecho, como tú acabas de decir. ¿Es así? Bueno, estamos ya próximos a lo que es la finalización de ese lapso previsto para lo que llaman la consulta popular, de las cuales yo tengo algunas observaciones y críticas profundas desde el punto de vista también jurídico, pero también técnico y operativo. Pero, ¿qué te gustaría, digamos, que analizaran los estudiantes tuyos? Tú eres profesor de sociología jurídica. ¿Qué marco contextual te gustaría que los estudiantes tuvieran en cuenta para formarse su opinión y también divulgarle a aquellos que no son abogados, que creen que el derecho es simplemente agachar la cabeza frente a lo que está escrito en un órgano de difusión oficial? Claro, fíjate, Roberto, gracias por la pregunta. Yo, la parte, digamos, tecnológica o la parte, digamos, logística con que se ha hecho esta consulta popular, la desconozco por completo. O sea, no conozco los detalles, las minucias y las coordinaciones perfectas, técnicos, informáticas, etcétera. No lo sé, la verdad que no te escribe. Pero lo que yo ha sido con eso que le mandé a los muchachos hoy y que tú muy gentilmente e inteligentemente le estás preguntando hoy es que los muchachos se dicen y los estudiantes de derecho y los abogados ya graduados y posgraduados revisemos el criterio de jurisdicción. Y veamos que hay una variable, para ser rápido y sencillo, una variable de contenido dentro de la jurisdicción que debe modificarse y no quedarse limitada a la autoridad estatal, no debe quedarse limitada al Estado y no debe llevarnos a que el Estado de derecho es un Estado donde el derecho está secuestrado por el Estado y el Estado monopoliza al derecho. La ciudadanía, la sociedad civil, las ONG, los partidos políticos, las comunidades de sabios y no de sabios, el ciudadano común también hace derecho, pero no derecho de segunda, derecho de primera, no derecho soft, que es un derecho de segunda categoría o de segundo orden o sin el rango verdadero. Entonces, ahí viene la restricción. Y lo otro, para terminar y no exceder en el tiempo, es la variable terminológica. Fíjate, cuando se usa un término, como lo que usa Maduro, y me imagino que la consultoría es juridista, y usa el término constitución, y usa el término ley, implica una lógica de formalidad binaria, rígida y excluyente en el derecho. Eso no es el derecho del siglo XXI. El derecho del siglo XXI no puede quedarse solo dentro de una lógica binaria, excluyente y que oponga, sino dentro de una lógica flexible, que no posible, es poco rigurosa. Todo lo contrario. Pero se basa en la realidad. Se basa en lo que se vive. Se basa en lo que se pega de frente y en la frente. Entonces, oye, es una realidad, pero como no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, no lo dice la consultoría jurídica, no lo dice el Tribunal Supremo de Justicia, no lo dice el Poder Legislativo, ejecutivo, no lo dice el Estado, entonces no es derecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es lo que yo creo que debemos realizar a fondo. Excelente. Discúlpame si me estén bien asiados. No, 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 más bien, es súper, súper interesante, porque nos despierta, o como usas tú esa expresión, nos sacude en el bien, en el buen sentido de la palabra. Mira, ya para concluir, y yo sé que aquí, es más, aquí se ratifica la importancia del estudio, no de las normas eminentemente sustantivas, incluso adjetivas, las propias de la universidad, sino todas estas relacionadas con sociología jurídica, con filosofía jurídica, y eso, que son, digamos, el puente con otras áreas de conocimiento. Me gustaría un mensaje tuyo hacia los alumnos porque estamos en un momento espectacular para estudiar estas materias. Me gustaría tus palabras para tus alumnos en este par de días tan importantes sobre la idea de cómo entender la idea de derecho. Oye, muchas gracias, y muy pertinente esta observación. Tradicionalmente, no solo en los estudiantes, sino a nivel de la misma academia, la sociología del derecho, la filosofía del derecho, la economía, la psicología, las matemáticas, las estadísticas, son disciplinas, sobre todo en el caso de la sociología del derecho, y la filosofía del derecho, que son vistas como gabelotes, como secundarias, y en el mejor de los casos, como materias complementarias. hay que ver en este momento la función jurídica, científica y formativa que tiene una asignatura como sociología del derecho, que se permite decirle a su majestad del derecho, decirle a su majestad monstruosa jurídica, que se baje de esa nube, bájase a la juridicidad tradicional, que lo voy a poner en términos de anero, bájase de esa nube, prenda de tanto valor, que puede que algún día cumbe el viento del árbol, la mejor flor. Entonces, ahí es cuando uno ve, Roberto, que la sociología del derecho, la filosofía del derecho, son materias de una densidad y de una importancia radical, y que no las sigan sintiendo los muchachos, como hasta ahora ha dicho, tanto la tradición académica como estudiantil en general, que son secundarias, accesorias, y en el mejor de los casos, una palabra más suave, dulce, y diplomática, complementaria. Entonces, ahí es donde hay que poner el ojo también. Mira, Isaías, siempre es un placer conversar contigo, espero que, bueno, estas breves reflexiones que compartimos hoy ayuden a entender esta situación que estamos atravesando nuevamente los venezolanos, y yo sé que siempre contaremos con tu perspectiva, que no es algo nuevo, sino que ya tú tienes unos cuantos años elaborándola, y, bueno, esta es tu casa, cuando quieras, hablamos de los temas que sea, que yo sé que vamos a conseguir aquellos que los van a, lo van a entender en su justo valor. Eso es todo, Roberto, y te felicito nuevamente por el trabajo que hace, y por la energía y el entusiasmo con que lo elaboras. Eso es muy necesario en el mundo jurídico hoy en día. Personas como tú, como Antonio Canova, en fin, gente que le está dando esa orientación del siglo XXI al derecho, que es el derecho que van a manejar los muchachos que están hoy en la universidad y los que ya salieron también. Perfecto. Bueno, te dejo porque tenemos otras cosas que hacer. Muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, Roberto. Un codazo, pues ya no se fue el abrazo. Un codazo. Dale, chao. Un codazo, Claudia. Gracias. Un codazo,